Tú, mamá, looky, mamá, y me quedas pa' mí, rico cuando me hablas con la otra, rico cuando me hablas con la otra, es que me gustas tú, solamente tú, tu actitud, la manera de robar tu cuerpo con letitud, a un consenso de los dos fotos de la tía, que me fuiste en el gato de la tía, de mi tipo, de mamacita, de mi primera cita, me quedé con la cosa ruta, me dije que va a picar mi bati, me puse la cruza y no me puse cruza, y le dije Mahó y mi joder a pusa, y haz lo que tú quieras, y luego tú, me dejó de los militos, me dejó la cruza y no me puse cruza, le dije Mahó y dijo que me abusa,